Deme la cuenta. Siento lo de los palillos. 82, 82, 82. 82 qué? ¿Qué le debo? Palillos. No hay 82, hay muchos más. Claro. En total, 246. Que des el cambio. Gracias. Ray, ¿cuántos palillos caben? 250. Por poco. Vamos, vamos, Ray. 246. En la caja quedan cuatro. Claro, tengo que coger mi muchina. Olvidaba mi muchina.